Jóvenes, amigos, les mando un saludo y el abrazo virtual, pues el día de hoy, bueno no me gustó el programa, ahora sí que los periodistas, Pais Varela, Álvaro Delgado, pues excelente, salió Julio Hostillero, salió este señor Patterson, muy bueno también, estuvo muy interesante, ya me gustaba, rompieron récord, creo que había 25 mil personas, me da mucho gusto, y pues la razón de esto es lógicamente para los que no saben están en Sin Embargo, yo sé que la mayoría saben, pero los que no saben en Sin Embargo, en el canal de YouTube Sin Embargo, ahí se meten y ahí van a estar todos los días, para que los chequen, los que no sabían, ni vi la octava, no me he desuscrito, porque yo en realidad, yo regresé a la octava por Rubén Luengas, pero hijos, dieron a entender que sí, les estaban imponiendo línea, que dieron a entender que lo de Mentimos, lo de Loretito, Lor Montajes, Loretito de Mola y el payaso misógino del PRI, del PAN Grosso, pues fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Como dicen, perro no ataca perro, pues la octava ya se está, ya va en decadencia, ¿no? Este, a mí me gusta Jesús Escobar Tobar, no sé, él también hace sus buenos reportajes aparte, yo sé que Tobar no es corrupto, no conozco a los otros, Luisa Cantú me cae bien también, tampoco no sé si se vayan a, ellos también a salir, pero creo que ya va a empezar a llegar el prostiteriodismo a la octava, cae golpistas, pues Hernán Gómez le da voz a todos, pero les digo, a mí me decepcionó mucho este video que sacó de los negacionistas de Hernán Gómez, porque parecía un video pagado por las farmacéuticas, la verdad, muy descarado, muy decepcionante, pero tiene cosas buenas también Hernán Gómez, está muy interesante su programa, y bueno, pues yo la octava nada más voy a ver a Rubén Luengas y cuando pueda, bueno, sí también alcanzo a ver a Jesús Escobar Tobar, a Hernán Gómez, tiene buenos reportajes también, y Luisa Cantú cuando puedo, la veo, pero pues bueno, o sea, ya, pues yo creo que fue una caída de bacle, cabrón, ya habla muy bien de estos periodistas que, pues, por dignidad y por no prostituirse, pues, ya ven, ya les aplicaron la guillotina, yo recuerdo que también don Rubén Luengas decía, bueno, yo hasta donde, hasta donde se pueda, y yo creo que también los días de Rubén están contados ahí, porque pues bueno, este sí, este, lo comentó, no sé si lo recuerdan, chequen la entrevista que le hice a Jesús Escobar Tobar, él comentaba que los dueños de los periódicos, y es lo que dice López Obrador, tiene razón, desgraciadamente son empresarios, ellos lo que quieren es vender, y lo que vende es la corrupción, yo por eso le preguntaba, la verdad vende, sí, sí vende, pero no es lo que buscan los, quieren vender más, los empresarios, los dueños de, pues, de los medios, ¿no? Entonces también afectas a sus, a sus patrocinadores, pues esto está por dinero, no está por informar, dijo, esto va a cambiar hasta que los dueños en realidad busquen informar, y no busquen vender, y bueno, pues así va a seguir igual, a ello les vale, eh, los que se vayan saliendo, si baja la octava, pagan bots o siguen ahí, todavía cuenta con gente desinformada, eh, vamos a ver qué tanto decae la octava, creo, como les digo, creo que los ya has contado de los que son honestos, como yo creo que don Rubén Luengas, este, o lo van a, lo van a, por hoy, le van a, le van a poner línea, eh, quién sabe si vaya a aguantar mucho tiempo, y pues Jesús Escobar, la verdad no sé tampoco, eh, está, está, está el cabrón, eh, porque de todas maneras ahí estás y, y empezaron bien, pero pues no, ni modo, así es, gana la, el periodismo corrupto, no, y es digno de que, de que Pais Varela y Álvaro Delgado hayan, se hayan ido sin embargo, y para que, les repito, están ahí, es que me llamó la atención, por lo del presidente, que hoy, hoy y mañana, no, está todavía lo de artículo 19, mucha gente defendiendo, yo siempre digo que los que defienden son delincuentes, y gente, pues, antiamblo, pero he visto buenos perfiles, amigos míos, o gente con la que me llevo bien, en Twitter, y pues defiende, pues, inclusive Pais Varela y Álvaro Delgado defienden el artículo 19, yo no dudo que hayan tenido una parte de honestidad, pero desgraciadamente empiezan bien, hasta tengo entendido que Animal Político inició, era una empresa honesta, pero luego llegó, luego llegó el coyote, traficante de influencias, X. González, y pues bueno, él ya corrompió todo el pedo, ya era corrupción, era comprar para mentir, o, ¿cómo se dice?, investigar a los incómodos, pero a sus corruptos, pues, claro que no, entonces, este, el otro mexicano es contra la corrupción y la impunidad, no dudo que hayan iniciado bien, pero luego se prostituyen, o las compran, y creo que es lo que le pasó al artículo 19, lo comentaba ahí a la gente que, amigos, los que están en México y me escuchen, mi país, Estados Unidos, nosotros no, no interferimos para ayudar al pueblo, nosotros entramos para chingar al pueblo, o sea, nosotros no somos humanitarios, Estados Unidos no es humanitario, menos el Partido Demócrata, ok, no les crean nada, si están atacando San Juana, no sé, pero lo están atacando un gobierno como el de nosotros, que es invasor, que es, que es peor que el de San Juana, en serio, el Estado, el Estado, acá, en la oficina del Estado, el Estado Mayor acá, son muy corruptos, mucho más que esta señora, entonces siempre buscan esas instituciones para ser, para la hipocresía, entonces, eso del artículo 19, yo le creo al presidente, muchos dicen, no, que le creo más al presidente que los del artículo 19, porque les digo, se corrompen, y ahí veo también a la Carmen Aristegui y todo, y ya no me huele bien, cuando te defiende Estados Unidos, yo le he dicho, es como cuando, ay, 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 es que es muy distinto, pero no huele bien, o sea, Estados Unidos nunca se puso en contra del borola, de lo que quieren, acá al gobierno les gustan los borolas, los Peña Nieto, los Fox, los Cadillo, Sevillo, los Salinas, porque pues, les he dicho, les trunamos los dedos y mueven la cola, y pues los AMLO no, no, entonces, les recuerdo, Estados Unidos no quiere que México progrese, Estados Unidos quiere que México siga haciendo su patria trasera, y no va a permitir que AMLO lo logre, que AMLO progrese, no sé qué van a hacer, pero por eso ahorita están estas campañas duras, porque Estados Unidos no quiere, posiblemente el trumpismo sí estaba queriendo, pero ahorita ya lo que viene acá del partido demócrata, no, entonces, este, pues ahí nada más les digo, qué bueno que se estén exponiendo a estas, no los conozco los de artículo 19, pero que te dejen a Estados Unidos, ya valió madre, es como si Hitler defendiera a los de Ku Klux Klan, hagan de cuenta que es eso, lo mismo, bueno amigos, les dejo, este, den su opinión, y les mando saludos y abrazo virtual, y bueno, nos estamos viendo, hasta luego.